Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de hoy 26 de agosto del 2024. Comenzamos el día con una temperatura realmente agradable, porque ya estamos cerquita, cerquita de la primavera para nosotros que comienza el primero de septiembre. La temperatura va adaptándose, por supuesto tenemos algunos días fríos y tendremos algunos otros días fríos, pero realmente ya estamos dentro de los 20, 22, 23, 24 hasta 26 grados y unos de estos días vamos a tener 30. Pero eso es lo que está pasando aquí en esta parte del planeta. Quizás por su país pase algo similar. Eso es lo que está sucediendo con la situación meteorológica mundial. No hablemos de otras cosas. Bien, hoy es un día por el cual, según los titulares de los periódicos aquí en Australia, no por donde usted vive, hay grandes cambios en lo que hace a los derechos y obligaciones de los trabajadores. Usted me va a decir, bueno, ¿qué realmente me importa a mí si yo no vivo allí? No, no, no. El tema lo traigo pura y exclusivamente para introducir este comentario, porque es general el tema. La ley que comienza hoy es aquella que le había comentado hace mucho tiempo, el derecho a desconectarse del llamado de su jefe. O sea, usted está en su casa, relajado, tranquilo, tomando algo después de haber llegado de la oficina, se sienta, comienza a hablar con su esposa, con los niños, pregunta cómo fue en el colegio y por allí le llama el teléfono, le llama el teléfono móvil o celular, como le llamen en donde usted vive, y es el jefe, y quiere saber algo de lo que ocurrió durante el día. Estamos hablando de algo de sentido común. Esta ley le otorga el derecho al empleado de no atenderlo al jefe si lo llama después de horas de trabajo. Y estamos hablando de algo de un poco de sentido común. A menos que haya circunstancias especiales por las cuales el empleador tiene que llamar al empleado para preguntarle algo, para definir algo, para resolver algo, o conocer algo que él no sabe en materia urgente. El empleador, el jefe, el gerente, no tiene por qué llamar al empleado después de las horas de trabajo. Claro, comprendo. Hay dos puntos que hay que considerar. Primero, que después de COVID las cosas han cambiado y muchos quedaron trabajando en casa. O sea, no hay un contacto directo con el jefe cara a cara porque no van a la oficina. Si no están en la oficina, digamos que el jefe no sabe lo que hace o no sabe cuándo el empleado está trabajando a pesar de que tenga la obligación de trabajar en un momento determinado. Eso ha cambiado un montón de aspectos con lo que hacen la relación empleado-empleador o jefe y subalterno. Pero no le da el derecho tampoco al empleador o al gerente en llamarlo fuera de horas de trabajo porque usted tiene derecho a su vida privada. Es por eso que esta legislación ha surgido. Y usted se pregunta, como muchos se han preguntado, ¿qué hacía falta realmente que pongan una ley para determinar que el empleado tiene derecho a no atender al jefe si lo llama cuando no está trabajando? Un gran empresario de aquí de Australia, que fue uno de los pocos que hizo comentario, pero que hay muchos que piensan exactamente lo mismo, dice, pero no tiene sentido. Es una cosa muy simple. Usted está en su casa, llama el teléfono, ve que es el jefe el que lo llama y no lo atiende. O apaga el teléfono. Y le llega un email y no lo lee y no lo abre porque no está trabajando. Claro, hay situaciones que se ponen un poquito tensas en el sentido de que dice, claro, pero si no lo atiendo mañana, tengo que aguantarlo, que me diga que él me llamó, que era urgente, que no lo atendí. Bueno, depende de un montón de factores la urgencia. Si estamos hablando de una empresa común y corriente y de temas que por lo general no revisten ninguna urgencia porque el trabajo no lo necesita, no lo requiere, no tiene por qué molestarlo en su casa. Esta ley lo que pretende es cuidar el puesto de trabajo de ese empleado para que no haya abusos por parte del jefe. Pero muchos van a atender el teléfono porque tienen miedo a lo que todo el mundo tiene miedo, que es a perder el trabajo o tener una discusión con el jefe o con el patrón. Por supuesto, hay un montón de gente de pequeñas empresas que dicen, ¿realmente para qué voy a poner empleados? Me encuentro con gente que aparentemente al principio es muy agradable, se ven muy trabajadores y después son vagos, si no quieren hacer nada. Hay demasiada intervención de las uniones, o sea, de los sindicatos, demasiadas reglamentaciones, demasiados derechos y esto es una complicación, aparte de todos los impuestos que hay que pagar por tener empleados aquí en este país, en Australia. Entonces más vale no tener empleados y entonces no se generan fuentes de trabajo. Y por otro lado, bueno, debemos aclarar que esta ley funciona para aquellas empresas que tienen más de 15 empleados. ¿Por qué? Porque aquí tiene uno a uno, uno o dos empleados, está normalmente cara a cara con ellos, a menos que ese empleado esté trabajando permanentemente desde la casa por circunstancias especiales, a menos que sea médico, a menos que sea un trabajador que presta servicios de urgencias, a menos que su contrato de trabajo le esté otorgando a usted el teléfono, que le pagan el uso del teléfono y usted usa ese teléfono como privado, pero que el teléfono sea del trabajo, entonces se lo han dado para que usted responda a ciertos llamados importantes de trabajo. Todo eso es un poco un tema, digamos, personal, que quiere atender o no quiere atender. Muchas veces se pone muy molesto, otras veces se pone muy complicado y se tiene miedo de no atender porque podría haber consecuencias. Esta ley pretende cubrir esas consecuencias, pero porque exista la ley, no quiere decir que las consecuencias no van a aparecer, no quiere decir que el empleador no va a decir bueno, voy a reestructurar esta división, así que reestructuró y a todos aquellos que no le atendieron el teléfono, bueno, no tengo más trabajo para ustedes porque es una reestructuración, este área pasa a este área, este área pasa a este otro área, así que a ustedes no hace falta, así que los despide, les pagará la indemnización que corresponde, pero usted se quedó sin trabajo. Ahora, ¿hace falta que haya legislación para eso? En este país fundamentalmente hay demasiadas reglamentaciones, demasiadas leyes, porque este país nació así, no les voy a contar las circunstancias históricas como nació este país, pero es todo bajo una nube legal, una nube de ley, que en la práctica no lo cumple nadie, porque este país no es diferente al suyo, porque todo sucede de la misma manera, porque todos los abusos existen y porque todos los descuidos existen, por más que haya leyes y reglamentaciones. Pero, ¿era necesario llegar al punto de tener que legislar? Si en definitiva vuelvo a lo mismo, y si no quiere atender no lo atiende, usted no tiene la obligación de tener el teléfono prendido, ni escucharlo, lo puede tener en silencio, o sea, en silencio, realmente, usted se pregunta, ¿hacía falta que el Congreso se reúna a discutir una cosa como esta? y se genere una ley, habiendo tantos otros problemas fundamentales y principales en el país, como para tocar este tema, o habrá sido, pura y exclusivamente, por requerimiento de los sindicatos que se hizo? no sé, me pregunto, se los quería comentar, porque a lo mejor en algún momento, en su país pasa, o está pasando, o ya pasó, en este comenzó hoy, chau, hasta la próxima. Chau.